Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos al quinto capítulo, creo, de la serie con Epi, pero nos acaba de atacar Roma, lo cual no me emociona mucho, pero bueno, yo que sé, la vida es dura, ¿no? Pero no me preocupa demasiado, creo. Buenas López, que acabé de saludar por el chat, no sé si habrá visto en el vídeo, pero buenas López y bienvenido. Bueno, esta infantería la estamos mandando aquí, vale, vamos a mandar todos nuestros ejércitos a Italia y vamos a intentar, pues, ganarle la guerra a Roma, vamos a jugar con un poquito de cabeza, ya vemos que Siracusa participa, es una gran noticia. Los mercenarios estos probablemente intentemos estamparlos, pero me gustaría hacer como una batalla, una batalla bien, vamos a decirlo así. Vamos a esperar a que se pongan a sediarnos y tenemos guerra civil por culpa de Aretha Asgeliz, que es este señor, que le vamos a sobornar y dejamos tener una guerra civil. Y estos deberían subirse al barco y los mandamos para Italia, ahí está, los mandamos para aquí. Si tenemos que sacar más tropas, pues las sacaremos. Vaisen a matar con los siracusanos, no me hace mucha gracia eso, pero que se le va a hacer. Necesitamos que empiecen a sedear una fortaleza, básicamente. Nace Antímacos, vaya nombrecito. Yo quería buscar alianzas, pero claro, no nos querían, ¿no? Esta gente. Exigir acceso militar. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es una interacción diplomática nueva, porque esto antes no existía. Han sacado un diario de desarrollo hoy, por cierto, que no lo he comentado. Han sacado un diario de desarrollo hoy, que se ha centrado en mostrarnos que están recibiendo el feedback de la última actualización, ¿vale? Y ha denunciado el nombre del nuevo parche, que se llama Vitimaco, algo así. Buenas, Axumaro, dices que ahora te va bien el directo. Genial, 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 genial. Vamos a juntar aquí nuestras tropas, como digo. Ah, vale. Perfecto, así mejor. Y van a estar las que nos faltan. Espero no tener que reclutar más gente, aunque tampoco sería el fin del mundo. Espero que aguante este aserí un poco más, porque si ganamos ese ejército romano, o a todo el ejército romano, pues se nos facilitará bastante el asunto. No sé si debería sacar más tropas. Realmente es que no damos muy bien de nada. Deberíamos ser capaces de ganar, sobre todo si viniera Siracusa de vuelta, no sé. Se han quedado por aquí. Deberíamos ser capaces de ganar esto. Batalla defensiva, tenemos a Pirro liderando. Ya está mayor. Pero deberíamos ganar esto 100%. Por favor, no levantes el asedio, quédate. Déjame cazarte. Vale, y batalla, y batalla, y batalla. Que esto refuerza, que esto refuerza sería duro, pero deberíamos ganar. Deberíamos ganar. Deberíamos ganar. Deberíamos ganar. Ganamos, 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 ganamos. Vale, vamos a por este ejército. Valiente Opalcus. Este evento es nuevo. Como de costumbre, Pirro lideró valientemente al ejército desde el frente, cabalgando hacia la acción junto con sus guardaespaldas. Pero hoy parece que fue superado por un adversario bastante determinado que deseaba obtener la gloria asesinando a una figura tan prestigiosa. Pirro, ignorando el consejo de sus guardias y generales, no le prestó atención al italiano salvaje, que lo atacó hasta que fue demasiado tarde. El caballo de Pirro salió corriendo hacia la lanza del frente, a no exactamente en el mismo momento que el guardaespaldas le golpeó el favor de inmediato y destrozó al enemigo mientras que el rey ha llevado un lugar seguro. Menos mal. Uf. Madre de Dios, nos acaba de salvar la vida nuestro guardaespaldas. Qué bueno. Muy buenas JC, buenas Alexis, buenas vivas DLFs. Soy topo, perdí todos mis puntos, ahora ahorrar desde el principio. No, qué te ha pasado topo, has perdido tus facultades. La guerra era por Apulia, ¿no? Sí. Vale, de momento entonces no tenemos que sacar más... No debería sacar más mercenarios de momento. Estamos bien de dinero, así que... Vale, el objetivo obviamente sería conquistar Roma en esta guerra, creo que no es imposible. Sería un poco anticlimático terminar ya la campaña, ¿no? Pero es una posibilidad que está sobre la mesa. Si pasa un mes más estaría guay. Van con marcha forzada, tío. Vaya tryhardla, yo. Hay batalla aquí. Deberíamos ser capaces de cazarles. Perfecto. Recordemos que ellos tienen más tropas que nosotros, ¿vale? Así que vamos con cuidado. Nueva tradición militar. Avance Tarentino. Más disciplina de la caballera ligera. Me parece un poco mierda. Pero bueno, hay que enviarlo. Y esto lo ganamos sin demasiado problema. Vale, pues vamos a empezar a asediar ahora. Sí que sí. Está fortalecido. Por un anuncio... Ay, no tengo abierto el streamlabs, tío. Voy. Ponemos un anuncio pequeñito de 30 segundos, ¿vale? Estoy enfriando agua, tío. Que no se me olvide. J.C. A ver, voy a esperar a que se pase el anuncio. 9 segundos. 1, 0. Vale. Vale, J.C., que estaba poniendo el anuncio y me quería esperar a responderte por si acaso luego se perdía en los... En... No sé, se perdía, ¿vale? El mensaje. Trax, me ha pasado algo curioso. Vengo de reservar CK3 y tengo una mezcla de sensaciones. Deber estar en un entierro, ya lo voy a hacer en un parque de atracciones. Un sentimiento muy arduce y eso que le tengo ganas al CK3. A ver, no diría que has hecho mal. Pero bueno, es que reservar un juego cuando no ha salido, pues... Te la juegas un poco, ¿no? Quieras que no. A ver, estás tomando un riesgo. Es una realidad que está ahí. Que es que te estás arriesgando a que pueda ser un mal juego. ¿Apunta que va a ser un mal juego? ¿Apunta que va a ser un... Va a ser Crusader Kings? Y eso puede tener sus connotaciones buenas y sus connotaciones malas. Entonces, yo de ti había tenido paciencia. Pero claro, igual es que si te pierdes la reserva, te pierdes como el DLC aquel. Entonces, bueno, pues si no te importa... Estamos saqueando ciudades, como podéis ver. Si no te importa jugártelo en ese sentido, pues tampoco lo veo mal, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Yo creo que todos tenemos ganas de eso. Es lo que queremos y... 41k es por aquí, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar a estos tíos. Vamos a perder mucha pasta ahora, pero no pasa nada. Porque creo que van a ser clave en esta guerra. Voy a intentar terminar este asedio y salir de aquí. Que me den tiempo los irakusanos. Perfecto. 180 ducados. Vale, y con marcha forzada nos vamos cagando leches hasta aquí. Buenas, Cid. Ese sentimiento se llama DLCs a piñón. No va a haber DLCs a piñón en el nuevo Crusader Kings. No debería al menos. En principio va a haber menos DLCs y más contundentes. Vale, estos no sé si han hallado a tiempo, ese es el tema. Porque es probable que perdamos contra estos tíos. Me interesa tanto este asedio. Supongo que sí. Quiero que me peleen aquí, ¿no? Tiene pinta que me van a ir a pelear ahí. Una batalla aquí. Esto lo podríamos ganar. Ahí está. A ver, si la perdemos no es tan malo. Realmente. Son muchos mercenarios. Podemos ganarla realmente. A ver, recordad que vamos con tácticas y tropas de mierda, ¿vale? El terreno beneficia al enemigo. Es que ese es lo aputado, tío. Provincias desleales. Ah, vale. Porque me han dejado aquí sin comida. Bueno, pero eso no debería preocuparme. Mientras no se revele. Vale, ahí nos la estamos jugando. Pero bueno, estamos viniendo con refuerzos. Que dudo mucho que lleguen a tiempo. A ver qué tal sea esta batalla. Nada, vamos a palmarla. Vale, pero no es grave. Va, 10 casmas. Qué duro. Buenas, Angiscan. Ayer me quedé dormido mientras jugabas. Gracias, hombre. Me voy a retirar. Al menos me voy a retirar con el ejército principal. Sí, estos que palmen me dan más igual. Vale. Buenas, Chencho. También, ¿qué tal? Bueno, hemos sido derrotados. Obviamente, nos retiramos aquí atrás. Esta guerra va a ser un poco sensible. Un poco complicado. Que eso, la actualización me está gustando. Pero tampoco he interactuado de momento con las nuevas mecánicas. Estoy como más, ahora mismo, obviamente, jugando con Pirro. Que también es nuevo. Entonces, no te sé decir todavía. O sea, no he subido ningún vídeo opinando de la actualización todavía. Porque no me veo como capacitado para hablar de ella. De momento. Vale, vamos a ver si se pueden asediarme alguna fortaleza. Tendré que hacer más daño, tío. Nuevo gobernante en Macedonia. Nuevos posters. Sí, tío. Bueno, los he puesto en Instagram. Supongo que los habrás visto. Pero... Ahí en Instagram no. Los he puesto en Twitter. Los puse en Twitter hace bastante. Pero los he colocado hoy. Me ha echado un cable un compañero de piso. Así que... Molto obrigado. Como se nota que la infantería pesada es meta. Es que la infantería ligera es basura, tío. Ya no... Ni que sea meta ni no, tío. Es que es basura la infantería ligera. Que ahora realmente me podría permitir ya tener tropas mejores. Pero tampoco hemos tenido un man pobre en ningún momento. Entonces... No sé muy bien qué hacer. Hoy es el día, Trax. El día en el que definitivamente me tienes que convencer de renovar mi suscripción que caduca mañana. O me voy con peso de 360. El sorteo de FK3 me tienta. Chencho mañana a las 12 del mediodía. Publico el sorteo en Twitter. Así que... Yo creo que te renta a renovar. Pero bueno, siempre te puedes esperar un poco a mañana, si no. Vamos a esperar un mes. Que se me pongan a sedear una fortaleza. Es lo que queremos. Sede both. Estos tienes mano putera. A ver si Siracusa no se suicida. ¿Qué ganas tengo que meter más interacciones con vasallos? ¿Cuánto pierdo al mes? 11. Vale, esto es lo que quería. Tengo donde quería, bro. El tema es que habrá que ganarles. Me quiero esperar un mes más, ¿no? Voy a traer papiro, por ejemplo. Un poco porque sí. Vamos a esperar a abril. Perfecto. ¿Ah, qué tal será? Esperaría ir un poco mejor, la verdad. Nos hacen counter con la táctica. Qué mala suerte, tío. Siracusa, si me ayudas, estaría guay. Me has convencido, mañana te doy mi sub. Bueno, mañana vas a tener la confirmación. Quiero decir que... ¿Por qué la IA es tan subnormal? Tiene 16.000 hombres y no refuerza, tío. O sea, no es que me queje, en este caso. En concreto. Pero joder, qué tonta es la IA, tío. Vale. Volvemos a la misma. Voy a mandar mi ejército gordo. Que es... Sí, es este. Vamos a mandar a ese ejército asediar. Riesgo de rebelión. Claro, las rebeliones las han cambiado, tío. Eso hay que mirar bien cómo funcionó. Voy a sobornar un poco al personal. Sí, tenemos provincias desleales. Han cambiado las rebeliones y ahora se te rebelan provincias enteras. Y en teoría es como más problemático. Oye, yo no he mandado un ejército asediar, tío. ¿Sois tontos o qué pasa? Se zurran aquí. Vamos a ver si llegamos. Creo que no. Yo es que no sé cuándo me quedé dormido. Supongo que cuándo dejé de comentar. Pues supongo que sería entonces. A ver, llegó un momento que la gente se fue quedando callada. Pues supongo que no es muy emocionante para algunos. Pero bueno, a ver si con la actualización de la guerra, yo qué sé, hacen como un poco más interesante el tema de la guerra, ¿no? Quizás es abundante decirlo así, pero... No ganamos los Juegos Olímpicos. Ah, los hemos ganado dos veces seguidas, así que tampoco lo veo mal. Me interesa esta batalla. Me interesaría más que pasase un mes. Voy a esperarme a ver qué táctica llevan, porque este general es bueno. Uf, palmamos. ¿Puedo soltar esta ciudad? 1900. Ese sentimiento se llama a ver qué topo piratea el CK3, tres segundos después de que salga al mercado. ¿Qué táctica llevan? Me han hecho counter antes, tío. Tendría que mirarlo. Hombre, si me refuerza Lucani, no estamos mal, creo. Aunque van sin moral. Pero supongo que menos de una piedra. Ahí está Siracusa. Siracusa va a estar sin buen poder. Este asidio es lo que nos interesa que termine, tío. Más que las batallas y tal. Este asidio es lo que más prioridad tiene, macho. Los religiosos. Qué bueno esto, tío. 160 educados. Todo lo que sea ganar dinero está bien. Pero no sé si podría sacar más mercenarios. Aquí hay 13 más. Que podríamos llegar a pillarlos en un momento dado. Y aquí me atacan. Pues creo que los voy a pillar. ¿Cuánto perdemos uno? Voy a sacarlos. ¿Span de mercenarios? ¿Qué táctica llevan? El ciervo. ¿Y qué hace Kunter al ciervo? Cuello de botella. O falange. Vamos con falange. A esta me toca ir un poco más las narices perderla. La batalla. Pero bueno. A ver, siendo que está atacando a Roma, supongo que tampoco está mal. Y aquí me están reventando estos cabrones. Es que aquí no vamos a tener más refuerzo, ¿no? Nos vencieron por la cara, ¿no? Joder, pondría disciplina. Yo creo que sí. Nos va a ayudar más el laverro. A ver, ellos se van a tener que acabar quedando sin manpower. Y nosotros estamos planeando mercenarios. Están sin manpower ya, perfecto. Pues si no, pillan mercenarios. Y si pillan mercenarios, se los podemos quitar. Así que... Y no están pillando de momento. Pues creo que esta guerra está ganada, tío. No sé si podremos quitarle Roma del tirón. La verdad que molaría bastante. Molaría muchísimo, pero no sé si le vamos a poder quitar Roma del tirón, ¿eh? A ver, obviamente ellos tienen muchísimas tropas. Se piran. Es que ve que está en inferioridad. Soy el dueño de Pirate Bay. Pirate Bay es como ya muy antiguo, ¿no? En realidad. Pero hay que pasar a la ofensiva en breves. Estos son mis tropas, ¿no? Esos que se quedan atrás. Estoy sin manpower, literalmente. Pierdo 9. Así que quiero que me... Quiero que me asedien, tío. Si peleamos aquí tenemos ventaja. Y si refuerzo con todo, ¿ganaríamos? No lo sé. O no ganamos. O si ganamos, no lo sé. Vamos a ver. Van con conejo. Conejo, 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 conejo. Desarrollo. Vamos a probar. A ver si está ganado. Bien, vale, pues... Después de esta batalla... Sobre todo si le hiciéramos muchas bajas se van a quedar muy jodidos. Porque nosotros vamos con mercenarios y ellos no. Vámonos, tío. Pero yo estoy teniendo una potra con los eventos en esta campaña. Que no me la creo ni yo. La malo es esta táctica que no hacemos mucho daño. Bueno, le estamos quitando ahí 100 hombres, se lo contó. Y todo esto, insisto, que son... Es manpower que ellos tienen. Pirro el águila. Llegan noticias de que... Nuestro más reciente enfrentamiento contra los espíritus de nadie... Nos dicen que quien lidera el ejército enemigo en un arrebato de orgullo o valor retó al vasileo Pirro a un combate único frente a todo el ejército. Siendo alguien con tanta pericia en la lucha, aceptó. Y luego de infligir una herida, logró superar a quien tuvieron que llevarse bajo el manto de sangre de regreso a sus oficiales. Alentados por la gloriosa victoria de su líder, nuestras tropas lograron derrotar por completo al ejército enemigo y empezaron a usar el sobrenombre de Pirro el águila para mostrar su amor y respeto. Es verdad que es descendiente de Aquiles. Tenemos una herida, pero conseguimos el rasgo... Ah, no. No conseguimos nada. Popularidad. Y tres cortes se nos vuelven leales. Madre, los hacks dicen, sí, sí. Da la sensación, ¿no? A ver. A ver, vamos a mandar a los mercenarios a asediar. Y me gustaría con Pirro, que está aquí, ir asediando estas ciudades para sacar dinero que vamos bien de dinero, pero no hay que fiarse. Y como esta táctica nos fuerza un poco, quieras que no estar pegándonos, pues yo qué sé. Mejor no fiarse. Aquiles, Total War, Troya, Intensifies. Un saquito por aquí. Vamos sacando las ciudades mientras no nos partan la cara. Esta provincia está ya ganando lealtad. En principio no tenemos ninguna guerra civil. Lo cual, pues, pienso que está bien. Vale, pues me molaría pillar Roma ya en esta guerra. Bueno, son dos provincias. Tres provincias, en realidad. A ver si es posible. De Manpower estamos muy mal, ¿eh? Vale, ¿dónde más hay ciudades aquí? Nola. Aunque aquí me da miedo un poco que me vengan a combatir. De hecho, sería una liada interesante si pasa eso. Pero esperemos que no suceda. Ahí están los romanos. Vámonos de aquí. Necesitamos que caiga esta ciudad, sí, sí, tío. Luego ya va a ser todo más sencillo. Pero es que esto se nos está atascando. Mirad, tenemos 1200 de oro, tío. Pretemos que así le pidamos. Bueno, como veis, aunque nos están reventando por aquí, la guerra la estamos ganando. Así que no me preocupé demasiado. Aprovecha de que Roma aún no es Roma. Yo sé que no hemos pillado las misiones de invadir Roma, técnicamente. Vale, ojo por ahí. No me interesa nada combatir ahora mismo, tío. Pero nada. Me interesa que acabe este asedio. Uf, podríamos haber reforzado aquí realmente. Vamos a intentarlo, a ver si llegamos. Paz blanca inminente. No, hombre, no. Estos se suicidan. Está sin manpower Roma, ¿no? 598. Está sin manpower. ¡Ay, Roma! ¿Quién está siendo ahora pírrico, eh? ¿Qué está pasando? Perfecto, el asedio de Nuceria. Pues con un par de huevos vamos para Roma. Aunque Roma molaría bastante saquearla porque no se mueven aquí. Ah, vale. Es que a veces como que se paran las tropas. Hay como un bug raro. Otra batalla larga. ¿Cuántas legiones tienen? En teoría 51. Bueno. Cuando Pirro muera se desmorona todo, ¿no? Para hacerlo bien realista. Imagino a alguien ahí dejándose los ducados para que se nos vea toda la mierda. Y detrás, ¿conoces al nuevo streamer de Paradox? Es buen chaval. Se llamas... Hijo de puta. Casi, casi caigo, tío. Madre de Dios. Ha estado cerca, eh. Ha estado bastante cerca eso. Acabo de esquivar una bala. Ahí. Eso, y después de esta campaña, que no sé cuánto durará, pues le daremos al CK3, pues, un poco fuerte. ¿No? Va siendo como la hora. Vamos a aprovechar para saquear a los romanos. Saqueo de Roma. Deberíamos saquear Roma, ¿no? A ver cuánta pasta nos da. Pero debe ser buena ciudad. Debe ser bastante buena ciudad. Bueno, en estas fechas la verdad es que no, ¿no? Bueno, sí, es bastante buena ciudad. Me interesa saquearlo. Supongo que sí. Un poco de salvaje esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, pero bueno. De salvaje. De Statrax con el... ¿Cómo se dice? Lo de criticar el pasado con... La visión actual. ¿Sabéis a qué me refiero? Da como 500 de oro. Pues creo... Oh, se ha asediado sola. A ver, sola. Ya me entendéis. Bueno, pues nada. No hemos saqueado Roma. Dura es la vida. Vaya freno de mano se ha echado. Me he dado cuenta a tiempo. Pero por los pelos un poco, la verdad. ¿Debería alargar la guerra? ¿Y conquistar a nuestros vecinitos? Quizás sí, ¿no? Oye, y toman power. Ya fuera coñas. Estamos como un poco en la mierda. Presentismo, presentismo. Esa es la palabra. Presentismo. Me hace gracia, tío. O sea, no el presentismo en sí, sino... Es que fijaros, ya... Ya está. Ya nos hemos sacado el logro de Piro, tío. ¿Qué hemos tardado? Un par de intentos. A ver. Vamos a sediar por aquí atrás. Ah, sí. Un par de reinicios al principio. Y luego ha sido todo bastante streamlined, ¿no? Es que se ha tan roto lo de los mercenarios en el señor Piro. A la hora de seguir sacando dinero a los romanos. Está siendo esto un poco violento, ¿no? ¿Qué logro es? Victoria Pirricas conquista Roma con Epiro. O sea, literalmente nos lo sacamos ya. Pero yo seguiría la campaña, ¿no? Lo que pasa es que ya no habrá como ningún objetivo así interesante, en realidad. O sea, seguiría la campaña... Quiero seguir la campaña por ver las misiones. Pero es que realmente la parte jodida ya la habremos pasado, ¿no? Quiero decir, es que ahora quién nos va a parar. Macedonia está petada. Los antigonidas los podemos hacer polvo. Roma está petada. Aquí hay otra ciudad. La conquista mundial no es buen objetivo. A ver. Estáis locos, ¿eh? Paséis de 0 a 100 en un Santiamen. No, Ser Sub. En el sorteo de mañana, Ser Sub. Y el de Twitter va a ser dar retweet y seguirme. Y que la cuenta no sea en plan... Una cuenta de estas que huelen mal, ¿sabes? Y diréis, una cuenta otaku, tracks. ¿Qué tienes en cuenta de los otakus? No, no me estoy refiriendo a los otakus en este caso. Una cuenta que no huela mal es su típica cuenta, pues, que se nota que tiene cierta actividad, ¿sabes? Que no es una cuenta que está solo para participar en sorteos. Obviamente, si alguien se crea una cuenta para participar en el sorteo. Que me lo diga. En plan... Oye, tracks, que me la he creado para participar en el sorteo y ya está, ¿sabes? Me contacté por Discord o algo así. Mi cuenta huele mal. Joder, no. Yo creo que además tu cuenta es de las que huele bien. O sea, en plan... Eres un tío que hace posts interesantes. Que pones cosas chulas. Un tío que se nota que tiene cultura. A nivel de cine, de libros, etcétera. Y que coño, o sea, mola seguirte, ¿sabes? Digo porque, pues, hay cuentas más basurientas. Aquí hay otra ciudad sin tomar. No, tío. Déjame participar con mis multicuentas. Pues que seas otra, tío. Yo el tema de las multicuentas... A ver, por eso prefiero como que por Twitter se lo lleve a alguien que... Que sea como normal, ¿no? O sea... Porque tenemos menos puntos ahora. ¿Qué basura es esta, tío? No quiero esta provincia. Espera, nos la llevaríamos entera, ¿no? Eso es interesante. A ver, ¿puedo tener mis territorios conectados por una vez? ¿Por qué no me puedo llevar esta provincia entera? Porque tengo 2000 de oro, tío. ¿Por qué hemos roto tan fuerte la partida, tío? ¿Qué está pasando? A ver, normal. O sea, es que igual no me estoy explicando bien, ¿no? Pero un poco la idea de que... ¿Sabes? No... No de mal rollo la cuenta, ¿sabes? No, definitivamente no me estoy explicando. ¿Mola esto lo de importar bienes solo por el valor que tienen? Es como guay. El presentismo. Me pregunto si eso... O sea, en mi facultad nunca... Creo que nunca me han dicho. O sí que... No, en alguna clase me lo habrán dicho, ¿no? Lo que no se puede... Sí, definitivamente en alguna clase me han dicho lo que no se puede mirar el pasado con los ojos del presente. O que no se debe. Creo. No sé. Ya no me acuerdo. Seguimos cazando ciudades romanas. No, se ha craseado. No... No... Vuelve Imperator. Se ha muerto. Se ha muerto. Tío, la verdad es que me pasa esto. Era real lo de los craseos. Espero que la partida no se haya perdido muy fuerte. ¿Puedo de alguna manera... Copiar el save o me la juego, tío? Es que a saber cuándo ha guardado. Cuando se crasea normalmente pierdes progreso. A ver, que la guerra ya estaba ganada. Espero que no haya demasiado rollback, tío. Joder. Era real lo de los craseos. No había tenido ninguno. La gente se quejaba mucho. 2 de enero del 94. ¿Y en qué año estábamos? 2 de enero del 94. Por favor, que no haya demasiado... Solo pido que no haya demasiado rollback, tío. Que no pierda demasiado progreso. 54% Está bastante bien. O sea, estábamos haciendo estos asedios que vean un poco avanzados, pero bueno. No hemos perdido mucho, ¿no? Me da la sensación a mí. Vale, vale. Roma no debe ser conquistada. Eso hasta Paradox lo sabe. A ver, chicos. Vamos a ser sinceros. En el Imperator Rome somos un imperio generador, ¿vale? O sea, no es malo que Roma desaparezca si vamos a hacer lo mismo que Roma. O sea, ahora mismo estamos depredando, ¿no? Pero cuando terminemos de depredar nos ponemos a generar. Esto funciona, sí. Eh, aquí hay una ciudad también. Pero está aguantando, ¿eh? 58 tacos ya. Vaya grande. MVP de la campaña. Eso que no se puede ver como el futuro es que es diferente pensamiento y si ya tenemos problemas con las culturas diferenciadas. Mira tú, si empezamos a mirar el pasado se arma la torcera mundial. No, pero es que hay que... ¿Cómo es lo de...? Hay que aprender del pasado para que no se... ¿Cómo es la frase esta? Activar el video de colonias militares. No me acuerdo de esto. La frase esta de... Hay que aprender la historia porque si no se repite. La historia nunca se repite, bro. Voy a llamar a Santiago Armesilla para que te explique lo de los imperios separadores. Puso ayer un... Un post, ¿no? Hablando de los imperios separadores porque la gente decía que... Que serían los católicos o algo así. Eh, vamos a ir freando ya esto, ¿no? Puedo conquistar ya lo que quiero. Caballeros. Que me deja pillar tan poco, tío. ¿Qué está pasando? Ah, es que Roma costará una barbaridad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pues nada, largamos la guerra. Estás en inferioridad, Roma, y no lo sabes. Tú aquí. Tú aquí. ¿Ves? Ahora estamos depredando... Lo que viene a ser depredando, estamos depredando bastante. O sea, no paramos de saquear ciudades. El saque de Roma es generador. Yo qué sé, tío. Por cierto, tenemos un montón de influencia política y yo tenía que hacer una inversión provincial. Aquí que la vamos a hacer de espacio adicional de casillas. Vaya nerfeo, han metido a las inversiones provinciales, ¿eh? Con lo que molaban antes. ¿Qué es el imperio depredador? Es un... Unos conceptos que tiene un politólogo. Ah, yo no lo tengo muy controlado, ¿vale? Pero, o sea, yo conozco un poco el meme. Y luego, pues yo creo que la teoría un poco es que el tío lo que propone es que a lo largo de la historia, pues hay dos tipos de imperios, ¿no? Los imperios que solo hacen que tomar recursos y hacer mierda a los que conquistan, que son los imperios depredadores. Y luego hay algunos imperios que se dedicaron a... Es que no se voy a explicarlo muy bien, pero como a que florecía la cultura, a, yo qué sé, construir universidades. Supongo que va un poco por el dos tiros ese tipo de cosas. Entonces, él lo que comenta es que todos los imperios en algún momento, pues son depredadores, pero que hubo ciertos imperios en la historia que también fueron generadores, ¿no? Y pone una época del imperio español, pone una época del imperio romano... Y no sé cuáles más había, sinceramente. O sea, estoy hablando un poco yo de... Si alguien lo tiene más controlado esto, y no os lo puede explicar en el chat, por favor que no os lo explique, porque yo estoy aquí hablando un poco desde el desconocimiento, porque la verdad que no he leído a Santiago Armesilla. Pero tengo entendido que van un poco por ahí los tiros, ¿vale? Entonces, una forma un poco de reclamar un... Creo que más un patriotismo español, no necesariamente un nacionalismo. Y que es interesante, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que él lo plantea, que creo que es desde la izquierda, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues, siempre ha habido como una izquierda en España, al menos, con más despegada de cierto sentimiento, pues, patriótico o... A ver... Ah, mira, nos lo está explicando Chencho, perfecto. Un imperio desgenerador cuando, por estructura y siempre a juicio, las ineludibles operaciones de explotación colonialista determina el desenvolvimiento social, económico, cultural y político de las sociedades colonizadas, haciendo posible su transformación en sociedades políticas de pleno derecho. Y, por otro lado, es depredador cuando tiende a mantener con las sociedades por él coordenadas unas razones de explotación en el aprovechamiento de sus recursos económicos o sociales tales que impidan el desarrollo político de estas sociedades, mantenernos en nuestro salvajismo y en el límite, destruyéndolas como tales. Pues ahí lo tenéis. Un planteamiento, yo creo que, sin lugar a dudas, interesante a la hora de analizar la historia desde esa perspectiva, porque yo creo que, además, sin ninguna duda puedes analizar. Bueno, probablemente, no sé si toda la historia, pero probablemente hubo una parte de ella bajo este prisma, ¿no? Yo creo que es interesante, sin duda. Estoy pillando Roma. Estoy pillando Roma. Estamos pillando Capua. Vale, vale, me quedo con esta paz, ¿eh? Pues, Gigi, pasamos a ser potencia principal. Y hemos conquistado Roma. La gran ciudad de Roma cayó finalmente en manos de nuestras tropas y ahora la tenemos. La ciudad fue el hogar y epicentro de la floreciente República Romana, conocida por su despiadada e impresionante habilidad militar, expandiéndose rápidamente. Se convirtió en las piezas claves de la política de la península y comenzaron a tener trato con todas las naciones a lo largo del Mediterráneo. Con la ciudad bajo nuestro control, nuestros hombres consejeros se preguntan cómo deberíamos tratar a nuestro antiguo enemigo. A ver, saquearlo es bastante, bastante goloso, ¿eh? Recibimos moral romana más moral y ejército nacional. Dinero. Y muere un 33% de la población, pero bueno. La vida es dura y más dura es la verdura. Así que hasta luego. Vale, pues con esto en principio le voy a logros. Ya debería saltar. Ahí está, victoria pírrica. Se acaba de ver arriba a la izquierda. Y creo que ya no hay más logros interesantes con Epiro. Aunque podemos mirar de hacer algo. Ejemplos históricos del generador. El imperio Alejandro Magno, el imperio romano y el imperio español. La Unión Soviética de Estados Unidos de América. Me gustaría saber por qué el imperio Alejandro Magno. Bueno, realmente creo que sí que lo entiendo, ¿no? O sea, el imperio Alejandro Magno pues se dedicó a hacer ciudades, establecer redes comerciales, a mejorar la vida de los habitantes un poco en todo el territorio que ocupó. Pero creo que duró como... No llega a durar 30 años el imperio Alejandro Magno, entonces... Me sorprenden tanto que le diera tiempo, ¿no? A hacer algo, pero... Pero bueno, supongo que ahí está también, ¿no? Porque desde luego los diálogos yo creo que fue una carnicería aquello. La Unión Soviética estoy de acuerdo. Los Estados Unidos de América... Estados Unidos supongo que también... Sobre todo en la primera etapa, ¿no? Pero luego, claro, con el esclavismo... O sea, Estados Unidos desde luego... De forma comparada a Reino Unido, desde luego que sí. Yo ahí estoy de acuerdo, pero... Supongo que irá por épocas también, ¿no? Hay que cogerlo un poco con pinzas todo. Bueno, ahí está Epiro, ¿no? Está baneado el término Ania. En YouTube te torean los tributarios, entró aquí y te estás saqueando Roma. Sí, tío. Han girado un poco las tornas. Podemos integrar ya esta gente. Vamos allá. Me gustaría conquistar Creta y me gustaría conquistar esta gente. Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que esta misión no encuentro forma de terminarla... Ah, no, ya podemos terminarla. Hay que hacer simplemente espacios de construcción en Ambraquia. Vale, ¿y qué es lo que quiero? A ver, fortaleza molaría, pero no creo que hagamos uso de ella. Así que vamos a dedicarnos tres más edificios de hacer el bien. Vale, y con eso... Ya haríamos la misión, ¿no? Vamos a hacer Apolo Actiakos. Levantado por los corintios que fundaron el asentamiento en Anactorio, el santuario de Apolo Actiakos tal vez se haya convertido en el centro religioso de mayor importancia en el Golfo de Ambraquia. Restaurar su edificio será visto con buenos ojos. Vamos allá. Creo que hay una misión de conquistar Troya, chicos, ya que estáis con el Total War Troya. Y fundamos ahí un culto a Aquiles. Va a ser guay hacer eso. Así que yo creo que solo por enseñar un poco las misiones de Epiro, vamos a seguir con esta campaña. ¿Sabéis que me molaría bastante? Tener Manpower, macho. Me molaría bastante. Voy a hacer algunos teatros. Por convertir un poco a la población y de momento no vamos a gastar más dinero porque creo que vamos a hacer uso de los mercenarios. Lo que sí que voy a hacer va a ser ampliar la flota. Ejemplos históricos del Depredador. El Imperio Persa de Darío, los imperios inglés y holandés de los siglos XVII a XIX y el Tercer Reich de la Alemania. Estoy muy de acuerdo. El caso holandés no lo tengo tan estudiado, pero cojones. Bueno, el belga también sería, ¿no? Por ejemplo. La Francia, ¿no? El Imperio Francés yo creo que también sería. Bueno, lo sé. Ostras, el Imperio de Napoleón yo diría que no, pero el Tercer Imperio... El Tercer Imperio Francés... No, el Segundo Imperio Francés. No, el Segundo Imperio es el de África. Yo creo que ese Imperio Francés sí que sería Depredador. Pero el de Napoleón probablemente sería Generador, ¿no? O sea, Napoleón se dedicó a darle constituciones a todos los pueblos de Europa. Muchos no habían tenido ni habían olido una constitución en su puta vida. Quizá para Austria no sería muy Generador, pero... Ya me entendéis un poco, ¿no? El Segundo Reich. El Segundo Reich probablemente fuera Generador también. La Francia colonial viene a ser lo mismo que el Inglés. ¿De eso es rebelión? Crotón. Crotón, 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 crotón. Coño, es crotón. Se me revela este pavo. ¿Si te bajo los impuestos, bro? ¿Y si te bajo más los impuestos? Vale, esto está trolling. ¿Cómo que te revelas, bro? Si nos llevamos bien. Ah, no, pero es provincia ya. Dardania, crotón, crotón. Ah, crotón como provincia. Ah, amigo, coño. Necesitas poseer la provincia para cambiar su política. Pero si ya tengo la provincia, bro. ¿Pero qué me estás comentando? Si te bajo ya la provincia. A ver, si se rebelan, pues vamos a la guerra. ¿Ya ves tú? ¿Qué me estás comentando? No entiendo. Vale, hay que invadir Macedonia. Hay que terminar de conquistar Macedonia. Quiero terminar ya con estas misiones, coño. Culto de Dione. Esto es gastarse dinero también. Apolo Actiakos, Dios honrado. Las renovaciones del templo en acción están completas. Vamos a ver dónde está acción. Por un poco de contexto. Pues no existe. No existe. Devotos y juerguistas de Epiru han existido al gran festival inaugural en honor a Apolo. Cada día Apolo cobra más importancia en las plegarias de nuestra gente. Y desbloqueamos a Apolo Actiakos. Va, ya tenemos la de... Mierda. Mierda, sé un edificio más. Qué asco, coño. Vale, ¿ya me dejas? Vale, urbanizar a Ambraquia. Un segundo. ¿Qué me da el COVID? Ay, perdón. Ay. Nuestros esfuerzos recientes por modernizar la ciudad de Ambraquia con nuevas edificaciones públicas han tenido grandes avances. Lo único que resta hacer es volver a pavimentar los antiguos caminos y asegurarnos de que el resto de nuestra infraestructura esté en buenas condiciones. Pues, let's go. La provincia no es de Siracusa. Ah, es cierto. Ah, es que... Claro, partes de Siracusa y partes mía. Esto es lo que puedo cambiar. Ah, amigo, ahora sí entiendo. Grande, mi Wuking. Autonomía local. Tlaxi, si no haces barcos de mierda. Josep Cardis, estoy de acuerdo contigo, pero es que la vida es dura. O sea, es que realmente no tenemos economía. Estamos perdiendo 27 al mes, ¿sabes? Porque tengo a los mercenarios. Crotón Dardanias superior. Eh, ¿yo qué? ¿Por qué cojones tengo esto, tío? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Puedo vender estas provincias a mi querida Siracusa? ¿Vender territorio? Sí, señor. Vamos a deshacernos de ese territorio rápidamente, ¿eh? Si te están muriendo de hambre, ya se morirán. Ah, claro, 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 claro. Es que la comida se ve que está bastante rota, ¿eh? Ahora mismo. Inversión en azufre, expande las minas de oro de Tassos. Ahí va, sí que hay cosas aquí ahora, ¿no? Expande el oráculo de Dodona. Ah, lo que quiero mirar es la deidad que hemos desbloqueado. Que es Apolo no sé qué demonios. Zeus Nayos creo que es nuevo también. Moral de tropas 365 y más felicidad por religión estatal. Esto está bastante fuerte, ¿verdad? Hefesto y Hermes. Aquí nada de nada. Aunque esto molaría mucho conquistar el templo. Y este no lo podemos ver. Supongo que es de esto, ¿no? Vale, vamos hallando a los mercenarios. Vamos a ir sacándolos de aquí. Tenemos demasiados, quizá, ¿eh? Igual debería licenciar alguno. Es que hay que estar en garra continuamente. Con esta estrategia. Pero es que estos barcos me gustan, tío. Son los más rápidos del juego. Te valen para transportar tropas. No sé, lo veo todo genial. Apolo Actiakos. Este es nuevo. Menos coste de mantenimiento de armada y felicidad por religión estatal. Vamos, una puta mierda. O sea que nos olvidamos. Vamos a poner los impresos nacionales, que son nuestros amigos. Este no se puede embarcar. ¿Estoy haciendo más barcos? Sí. Sí. Pues sí que estoy haciendo más barcos. Vale, vámonos de aquí. ¿Podemos invadir a estos tipos? ¿Dónde estaba el templo? Splonum. Aquí arriba. Hay que invadir a los dalmacios y a los deitones. Dalmacios. Aliados con Roma. Vamos otra vez a la guerra con Roma, que puede salir mal. Que hay que hacer mucha microgestión y me da pereza. Eso por un lado. Vaya que sé, tío. Dalmacio. Dalmacio. Yo que sé. Vale, pues si vamos a ir a la guerra con Roma, dejo algo más aquí. Eso está claro. Ya está. Ambraquia. Pasa a ser una ciudad moderna y con esto y un bizcocho hacemos el culto a Dion. Pensaba que ya habíamos terminado. Peloso. ¿No estás haciendo vasallos? No, 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 no. Peloso. No estoy pecando. De verdad. He conquistado Roma por el logro, ¿vale? Pero es que claro, si no estás para aconsejarme, pues este juego es muy duro. Pero no estoy haciendo vasallos. Tengo que hacer feudatarios, lo sé. Pero estamos en ello. Los orígenes de Dion están envueltos en misterio. Algunos dicen que es una diosa extranjera importada desde Fenicia. Otros afirman que es un vestigio de las tradiciones pelascas más antiguas de nuestra fe. Pero cual sea su origen debemos honrarla. Diodón es un lugar de culto más antiguo en la religión helénica. Además de ser el hogar del oráculo más antiguo de todos. Hay muchos dioses que han sido olvidados por los sureños. Pero en algún momento fueron las deidades más importantes de nuestro pueblo. Dion es una de ellas y su culto atrae un séquito pequeño pero fiel. Pues ya se está haciendo, ¿no? Han cambiado mucho los bienes. Ya, tío. Eso he estado mirando. Que hay que estar un poco al loro ahora. De hecho ahora, por ejemplo... Lo que... Hay algunos bonus que ahora me parecen una basura infecta, tío. Al menos por lo que he podido comprobar. Estos vamos a dejarlos aquí. Que vamos a zorrarnos con Roma nuevamente. Me va a gastar 112 educados en ganar opinión de Masili. ¿Estamos borrachos o qué? Dame dinero, papá. Uf, pues no sé. Me quedo con la estabilidad en este caso. Coman los casus belli. Joder, van a tardar un huevo todavía. Es que tengo cierta prisa por entrar en un carro. ¿Con quién más están aliados? Oh, con los de arriba. Perfecto. Los vamos a meter en un fulanex que te capas. Pero las culturas no te creas que me acaben de convencer. Yo es que por lo que he visto... O sea... Cero interacción. O sea, es que no me... No siento la necesidad de interactuar con... ¿Sabéis? O sea, no siento la necesidad de interactuar con... Con las mecánicas de cultura. No sé si a alguien más le pasa. Pero de momento... Culto de Dione. Renovamos los antiguos santuarios de Dodone y levantamos un modesto templo a la diosa. Para que su culto pueda tener un sacerducio central. Sus seguidores nunca habían estado tan felices. Y ahora la gente de todo Epiro corre para escuchar los misterios de su culto y ofrecer sus oracines. Desbloqueamos a la deidad Dione. Dione, que creo que es Diana, ¿vale? Dione. Más alimentos mensuales y más felicidad nacional de personas libres. A ver, creo que los alimentos mensuales no están mal porque ahora son muy importantes. Pero es que tampoco sé hasta qué punto está desbalanceado. Y en el siguiente hotfix van a bufar los alimentos. Entonces... Yo diría que está bien, pero es posible que esto sea una puta mierda también. Entonces no lo tengo muy claro, ¿vale? Terminamos la misión de la consolidación molosa. Ahora se nos deberían desbloquear las misiones de o bien expandirnos por Italia o expandirnos por el mundo griego. ¿Vale? O menos 10% de expansión agresiva conseguimos. ¡Qué rico! Nuestros unos gobernantes sacaron a Epiro de los años turbulentos de los últimos tiempos y ahora hay una nueva sensación de que nuestro reino puede capear la tormenta de incertidumbre futura bajo el fuerte liderazgo del Basileo. Vale, pues ahí está. Contendiente helénico y ambición alejandrina. Reclamo de Pirotel de hegemonía de Magna Grecia. Voy a asegurar la dominación de Grecia. Vale, pues ambos caminos nos llevan por... el mundo griego. Supongamos que vamos a tirar primero por Grecia, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a tirar primero por Grecia. Igual los de Italia no nos salen porque ya hemos conquistado Roma. Me va a dar un poco de pena no poder verlos. ¿Te has comido muchos griegos? Me he comido solo cosas de Macedonia, ¿eh? O sea, que había dos griegos pero los necesitaba por las misiones. Podrías tener mucha más gente feudataria. Pero hay feudatarias que no tenían muchos huecos de relaciones. El asunto de Macedonia igual es más fácil ya que lo tienes sometido. Pero es que el asunto de Macedonia es una misión genérica y quiero que veamos las nuevas. El asunto de Macedonia y Macedonia ya solo existe como el postre de frutas. Lo es, ¿verdad? A ver, vamos a pillar la de Grecia, yo creo. Con las divisiones internas resueltas los epídotas están listos para convertirse en una de las principales potencias griegas tras la muerte de Alejandro. Si pueden aprovechar al máximo sus fortalezas y las debilidades de sus vecinos. No gastan relaciones al ser feudatario. Es que como no veo tampoco bien cuando hacemos feudatario en plan, como no se ve bien a la hora de dar la paz pues no tengo muy claro de si lo que estaba haciendo eran feudatarios. Pero supongo que tienes razón y debería haber hecho más. Pero bueno. Quedó claro que los enfermos sucesores de Alejandro Magno fracasaron en sus sueños de mantener y reemplazar su imperio. En este nuevo mundo, ¿quién no podría decir que Epiro podría tomar el manto robado los sargeadas en su zenith? Y así el hijo de Aquiles volvería a dominar el mundo. Todo es nuestro si podemos tomar lo más potencia, augurio y más disciplina durante los 140 meses. ¿Qué te iba a decir Peloso? Igual hay alguna misión ahora de basalizarlos o liberarlos o algo así. HACJ99, muchísimas gracias por el Prime. Bienvenido, por cierto, bienvenido. Y muchísimas gracias por el Prime, por apoyar lo que hago, tío. Muchas gracias de verdad. Ya aprovechamos este momento para dejar por aquí el capítulo y continuaremos en el siguiente. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.